Vale, lo he conseguido. ¡Pero me caigo otra vez! ¡Me caigo otra vez, tío! ¡No puede ser, tío! ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¡Babosas! ¡Su puta madre! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Y bueno, pues os preguntaréis qué hago yo aquí con este juego, con esta luz así poco tenue en mi cámara, con el logo de Halloween en la esquina, tío. ¿Qué coño hago yo con esto? Que tengo aquí el foco aquí alumbrándome del móvil más cutre que... En fin, todo tiene una explicación, ¿vale? Y os lo voy a contar. Y es que el viernes pasado, capítulo 18 de Zelda Skyward War, en los últimos minutos, dije que a partir de hoy lunes iba a traer esta serie, ¿vale? Pausando temporalmente la de Zelda. ¿Por qué? Porque se llegaba el día de Halloween, que es el día 30. Y obviamente esto es una serie, ¿no? No es un día de juego, ni un minijuego, ni algún especial. O sea, es una serie de especial de Halloween. Entonces, claro, tengo que traerla desde hoy lunes hasta el día 30 o la semana del 30 hasta el viernes. Con lo cual, vamos a tener esta serie de Little Nightmare, o Little Nightmare, o pequeñas pesadillas, vamos a decirlo en español, cojones. Pues de esta semana, ¿vale? Hasta el lunes, y si terminamos el lunes, pues finaliza el lunes. Es el día de Halloween especial. Ahora, si no termina el lunes, seguiremos hasta el viernes, ¿vale? Y así más o menos hasta que podamos terminar. Porque esa es más o menos la fecha que yo tengo propuesta para estos episodios de especial Halloween. Que me lo habéis dicho por Instagram, así que así de claro. Bueno, pues vamos a empezar esta serie temporal y especial de Halloween aquí en mi canal. Adelante, espero que os lo paséis bien con mi susto, con las pesadillas que tengamos. Y bueno, aquí con la luz apagada, pues, vamos a pasar que te cagas, coño. Por lo tanto, tengo aquí los altavoces puestos a toda pastilla, ¿vale? Y veréis que lo que va a pasar, veréis que lo que va a pasar. Espero que no me den mucho susto, porque si no me voy a cagar en la puta. Perdón, perdón, YouTube, ¿eh? Los tacos, yo creo que no los otorgaréis, pero en este caso es que estos juegos no son normales. Bueno, igual es más facilito. Nunca lo he jugado, la verdad. Esto es la primera vez que lo voy a hacer, así que vamos allá por el juego y adelante. Coño, ya he dicho los tacos. Venga, vamos ya. A ver, que ajusta el control del guizante hasta que el ojo sea casi invisible. A ver, ahí está bien, ¿no? En el medio, tal y como está, ¿no? Está casi invisible. Si le puedo así, no se ve. Más o menos, ¿no? Está ahí bien, ¿no? Así o así. Así está bien, ¿no? Apenas se ve. Nada, vosotros ni lo veis. Vosotros ni lo veis. Si os ponéis gafas, igual sí. El niño varía entre el modo de televisión y el modo portátil. Ah, amigo, claro. Con razón, claro. Vosotros no lo veis porque estáis en el modo portátil. Bueno, creo yo. No sé, estoy viendo aquí lo que viene siendo la grabación. Little Nightmare hace de los datos periódicamente. No apagues la consola si ves esta señal. Ah, o sea, que graba automático. Vale, 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 vale. ¿Esto qué es? Ajustes. ¿Ajustes de qué? ¿De controles? ¿Volumen general? A tope. ¿Brillo? Bueno, controles. A ver. Acharse hacia abajo. Agarrar a la derecha. Mover. Y luego... ¿Para qué quiero yo un mechero? Por un plano para la oscuridad, supongo. Ve, saltar y correr. Mirar. Mechero. Pues yo espero que no me dé mucho problema. Vamos para allá. Coge tu historia. La historia de Sids y la historia del niño. ¿Dos historias? ¿Hay dos? Yo qué sé, tío. Es la primera vez que juego esto. Va, yo voy a coger la historia de Sids. Mira, tiene... Es mucho como más... Mira, con la capucha. La del cuento. La de la historia. La Little Nightmare, tío. Vamos a empezar con Sids. Si nos da tiempo, igual a ver el niño. Si no, pues eso. ¿Vale? Vamos allá. Hay que ver lo que tarda en cargar este juego. Esto es, vamos. Márame. No sé quién es, tío. El oso Joggy. Como me metas un susto, voy a cagar la puta. Te lo tengo a tope, eh. Madre mía, mis oídos. Me acaba... Me acaba de inflarse, chaval. Con el... Pero bueno, no recibe ningún susto todavía. Hostia, menos mal, eh. Mi corazón va a estallar. Vamos a ver, ¿esto qué es? Esto se acaba, tiene energía o lo que sea. Esto es para saltar, ¿no? Se apago... Esto que hace, a ver. Se pone como de cuclillas. Bueno, cuclillas tampoco es. Esto es saltar. ¿Vale? Esto es para agarrar algo, ¿no? Mi izquierda, para agacharse. ¿Vale? Moverse. Moverse la cámara. Vale. Más o menos, ¿no? Ah, que se puede encender el láppara. Yo voy a acercarme, a ver. Agáchate. Agáchate para adelante. No, no, no. Por aquí no se puede, ¿no? No, es por la derecha. Arriba imposible. No, no. ¿Y ahora? Ah, por aquí da igual. Aquí hay luz. Hasta ahora solamente el sonido del principio me ha puesto un poco... Pero ya está. No insulto ni nada. A ver. ¿Esto qué es? ¿Se puede coger? Dice que no. Que lo vas a mover a Hércules. Porque yo no. A ver. Aquí hay luz. Ahí luz, ¿no? Vale. Mira, me voy a empapar. De agua. Porque si... ¿Eh? ¿Quién me está mirando ahí? Se ha puesto alguien ahí, ¿eh? Tú, ¿cómo puedo pasar por ahí, tío? No se puede mover. Aquí se me ha puesto alguien a mirarme. ¡Hacho, Federico! ¡Sal de ahí! Madre mía. Esto no se puede mover. ¿Y aquí qué? Arriba. No puedo... No puedo entrar ahí, tío. A ver. Voy a intentar subir. Subir. ¡Ah! ¡Que tengo que agarrarme también! ¡Ah, amigo! Hostia, tío. ¡Shh! ¡Qué película! ¿Y esto qué es? Subo aquí y salto. ¿Hay quién hay? ¡Se ha ido colgado! Va, va. Pensé que la puerta se iba a abrir. Y lo verás tú. Verás tú la tontería. No puedo. Igual necesito las hechas. A ver. ¿Puedes moverte? Sí, sí, sí. Se puede mover. Dios. Dios, cómo suena la silla al mismo tiempo el sonido del juego, chaval. A tope, chaval. ¡Shh! ¡Shh! ¡Sí! A ver. ¿Podré ahora? Hostia, sí puedo. ¡Guay! Pero aquí es un poquito oscuro. O tampoco es mucho, ¿eh? Bueno, voy a estar bien. ¿Puedo abrir el frigorífico? ¿Es un frigorífico? ¿Ha sido una rata de ahí, tío? ¿O qué coño ha salido de ahí, tío? Mira, puedo... Puedo saltar ahí y ya está. No, puedo no saltar. Por aquí seguramente aparecerá... Alguien, ya verás. Mira. Muchachos. ¿Tú hablas? Y lo paso por encima. ¡Pañabu! ¡Puera, pañabu! No puedo, tío. A ver si el bechero va a explotar eso. ¿Te imaginas? Acerco el bochagagopona y arde. Hostia, ¿y ahora qué hago, tío? A lo mejor es por aquí, ¿no? Ah, no, mira, ya. Es como una pared, mira. Se hace así. Hostia, tío. ¿Y ahora, tío? Por aquí no se puede. A ver. Deja de usar eso. No puedo utilizar eso. What the fuck? Aquí me he quedado. Aquí me he quedado, chaval. Nada. Ni agacharse, ni nada. Esto no puede arder, esto. Un ratito ahí, ¿no arde? Voy a quemar el sombrero. Madre mía. No pasa nada. No habla, ni nada. Esto que... Hostia. Aquí hay algo, pero no sé lo que es. No sé. A ver, voy para atrás. A lo mejor tengo que subir ahí arriba, ¿no? Esperate. Aquí. Coño, no sube. Espérate, aquí. Joder. ¿Y no puedes coger esto para ponerlo más o menos así para que yo pueda subir ahí arriba? Porque lo mejor es por ahí arriba. Porque eso está cortado, tío. ¡Eh, eh! ¡Que tuve una escalera! ¡Hostia! ¿Y yo qué pensaba? Que no, que eran frigoríficos. Sin más. ¡Hostia! Esto tiene mucho cachondeo de agarrar. Sí, eso. ¡Eh, eh! ¿Ese quién es? ¡Eh, eh! ¡Una babosa! Uy, yo con la babosa, aquí yo. Me chero. No me chero. Otra babosa. Puto asco, de verdad. No sé qué varan las babosas, tío. Deja el mechero. Ahí. Hostia, ya se va a ir a la mierda. Vale, no se puede ir por ahí. Tampoco. Esto tampoco. Tampoco. A ver, por aquí. Tampoco hay... No se puede desagarrar aquí. ¿No? Y aquí. Vale, vale, vale. Esto es como una escalera. ¿Y ahora qué? Para ir hacia abajo es buena con las piernas. Pero para arriba no. Tío, ¿no se puede o qué hace? No quiere. Tengo que escalar de alguna manera esto. Me da a mí que sé. Pero, ¿cómo, tío? Poniéndome así... Y yendo hacia el otro lado... Ya he ido para abajo. Es que, claro, si sueltas el botón de agarrar, no te agarras. La lógica ha aplastado, ¿no? No es Spiderman, ¿no? Para... Ah, vale, 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 vale. Sí es Spiderman. Ah, vale, 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 vale. Ah, vale, 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 vale. ¡Eh! ¡Babosas! ¡Su puta madre! Me cago en la puta, tío. ¿Cómo escapo de esa, tío? Esto imagino que guardará automáticamente. Lo más seguro. Tengo que quemar una, ¿no? Voy a ir por ella, a ver. No, ni quemándolas. Déjate. Es tontería. Que, por cierto, las babosas esas son una asquerosidad y cada vez que... Es que pierdo, madre mía. Aquí te puedes tirar la vida. Yo creo que vamos a hacer un corte y todo. Bueno. Bueno. No se puede luchar, tío. Ay, señor, si salto, tío. Si salto por encima, a lo mejor ellas no saltan, simplemente se arrastran. Eso es su poder, su poder. Yo voy a probar, tío. Voy a centrar el este y voy a ver. Vale, con el mechero no puedo saltar. Vale, vale. Que hasta que no llegue al sitio no puedo saltar. Simplemente puedo saltar en la madera. En el S no. Ay, señor, el amor hermoso. Cuando salgamos de esta, pues... Hago un corte y ya... Cuando salgamos... Pues sigo adelante. Vale, lo he conseguido. ¡Pero me caigo otra vez! ¡Me caigo otra vez, tío! No puede ser, tío. No puede ser. Me he librado de las babosas y me vuelvo a caer. Vaya tela. Es que, vamos, claro. Es que vas corriendo a contrarreloj por las babosas y de repente... Acaba el porco. Es lo que hace ponerte nervioso. Muy complicado. Lo que hace ponerte nervioso. Vale, lo hemos conseguido Vamos Lo he conseguido, ¿eh? ¡Eh! He salvado a otro, creo Creo que tengo que salvar a esa gente Esos Cabeza No sé Cubo de fiesta, no sé Espérate, por aquí siempre te he ido Vale, no Vale, por aquí ¡Hágase la luz! No me ha servido para nada Pero vamos a ver ¿Y cómo corro yo aquí? ¿No os explicáis cómo se corre? Espérate, voy a ver los controles una vez más Agustes Controles ¡Ah! Vale, que se puede correr con la Y O sea, así, ¿no? Vale, vale, vale Voy a agarrarme y vamos a correr, ¿vale? Vale, y yo estaba sin correr por las babosas, ¿sabes? Sin correr me he pasado las babosas, soy un crack Sí, sí, sí Sí, sí, mantenga ahí que es para correr Esto es lo Super Mario Listo Vale, vamos a abrir esto a ver ¡Venga! No, Daniela, gracias ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¡Madre mía! Bueno, pues Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Ya nos veremos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Y nada Un saludo Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Chao, chao! ¡Gracias!